Yo voy a probar varios hacks de TikTok en Roblox, para ver si funcionan o no. Y el primero es de esta chica de aquí, enseñando cómo conseguir Roblox gratis. Pero la chica tiene cero Roblox. Perfecto. Sí. Y entonces, ¿cómo lo vas a conseguir, amigo? No creo que salgan por obra de lito santo, ¿no? No es posible que ella esté buscando Hobby Free Roblox. ¿Qué? ¿Es en serio que piensa conseguir así Roblox? Entonces, amigo, ella entró a un juego aleatorio y es un juego parkour, ¿no? Y ella va a terminar ese juego parkour y va a conseguir Roblox. Ahora, ella ya lo terminó. Muy bien. Y no consiguió absolutamente nada para ella. Y ahora dice que hay que esperar 24 horas. Ah, sí, claro. Y no puede morir en el mapa, pero el código del Roblox se acabó. Mimos, todo se obtuvo, ¿no? El Roblox, amigo. En fin, ya estoy en el juego, chico. Como se puede ver aquí, solo tengo 240 Roblox. Y voy a buscar lo mismo que ella aquí. Hobby Free Roblox. Me tiene que parecer una prometedora cantidad de juegos gratis. Muy bien, pero ella hizo clic aquí, amigo. Free Roblox Hobby. Hecho por Memea123A. Y él ni siquiera aparece aquí, amigo. Capaz el juego ya es viejo, entonces busqué a su creador. Y es este hombre de aquí. Memea123A. Y podemos ver sus creaciones, hermano. Por ejemplo, Roblox Hobby. Creo que es este Roblox que está gratis. Y este de aquí ya tiene el contenido eliminado. Creo que esta no es una buena señal, amigo. Y este de aquí es en el que quiero entrar a jugar, amigo. Bien, este es un juego un poco diferente. Capaz lo tenga actualizado. Y el original haya sido baneado. Y ni siquiera necesito hablar de si voy a conseguir o no un Rubrox aquí. Hasta morí aquí, amigo. Inclusive la mayoría de los juegos que te enseñé antes aquí. La mayoría de ellos. A pesar de tener una miniatura muy llamativa. Y con el título que te promete un Rubrox. Aquí en la descripción está bien claro. Mira esto. Nota. Este juego no promete ninguna recompensa de Roblox. Y está así en todos los juegos de este tipo, amigo. Y está claro que hacer este tipo de cosas puede terminar con un baneo para ti. Entonces no caigas en eso, amigo. Este próximo TikTok promete regalar ropas gratis, amigo. Pero primero tendrás que buscar Medverse. Y tendrás que entrar en el primer juego que te va a aparecer. Y al entrar ya estás en el juego. Revisa el inventario que tiene nuevas prendas. Bueno, nunca escuché hablar de eso, chicos. Pero lo vamos a intentar. Entonces vamos a buscar Medverse. Y al parecer entramos en este juego de aquí, chicos. Perfecto. Ya estoy entrando. Estoy adentro. Así que el juego no importa. Yo solo quiero conseguir nueva ropa. Entonces ya estoy aquí en mi avatar. E incluso tengo una marca de ropa. Camisas clásicas. Wow, mira, hermano. Las cuatro ropas que la chica estaba mostrando en el video. Este rosa, este verde dorado, este azul y este azul robot. Y esto funcionó, amigo. El mito se regala. Este video está aprobado. Y aquí hay otro TikTok mostrando cómo conseguir Roblox, amigo. Según ella, tienes que venir a Ajustes del juego. Y habrá un menú llamado My Task, amigo. Que significa Mis Misiones. Haces clic en él y tienes varias misiones para hacer en varios juegos. Como matar a cinco personas en Mystery. Romper cinco huevos en Admin. Nunca he oído hablar de eso. Y cada una promete Roblox. Mira aquí. Diez Roblox. Diez en este y este. Y no hay ningún secreto, amigo. Solo vienes a configuraciones del juego. Abajo de las notificaciones se suponía que tenía que estar las antiguas misiones. Y ustedes pueden ver que en el video estaba debajo de las notificaciones. Entonces, infelizmente es mentira, hermano. Pero sería demasiado bueno si fuese verdad. Este de aquí está mostrando los hackers de los chats de los juegos de Roblox. Y según él, funciona en todos los juegos. Lo primero es dar barra W. Y el usuario de la persona que hace eso. Y tú puedes hacerlo. Y enviar un mensaje a una sola persona, hermano. Mira. Entonces vamos a poner aquí barra mute. Y el usuario de la persona. Y así logras silenciar. Entonces así nunca más podrá hablar en tu chat. También puedes poner barra clear. Y mira, limpia tu chat, hermano. Entonces ya. Ok. Aquí ya estoy en Bookrate. Un lugar donde nos acostumbramos a hablar bastante. Y vamos a hacer la primera prueba, amigo. Entonces vas a colocar barra W. Y el usuario de la persona. Por ejemplo, esta de ahí. Johanna. Oh, ya la encontré. Y ahora solo hablaré con Johanna por mensaje. Hola, ¿todo bien? Ahora estás en un chat privado con Johanna. Estás bien, amigo. Ya sé su nombre. Ese de ahí me está escribiendo hola primo. Y ahora voy a intentar silenciarlo a él. ¿Qué, Johanna? No pude, amigo. Intentaré con otro usuario. Y ahora sí funcionó. Él fue silenciado. Así que si una persona trata de hablarme. Ya tengo como silenciarlo en Roblox, amigo. Y también si pongo barra clip. Eh, barra clear. En el chat funciona, hermano. Limpió todo el chat por completo. Entonces este mito es verdadero. Este video de aquí intenta mostrar. Cómo puedes conseguir cualquier rostro en Roblox. Pero creo que es difícil, amigo. Pero está bien. Lo primero que dijo. Es que no tienes que tener ninguna cara equipada. Y luego eliges cualquiera de estas caras. Ella eligió este de vampiro de aquí, chicos. Y lo que tienes que hacer. Es básicamente guardarlo en la computadora. De ahí vas a los archivos del juego. Y así cambias su cara original por la que escogiste. Y mira. Eso ya tiene una nueva cara. ¿Será que esto realmente funciona, amigos? Vamos a probarlo. Ok. Voy a obedecerla. Y pondré una sonrisa clásica de mi personaje. Perfecto. Y voy a ponerle una de estas caras. Creo que este que tiene un huevo en la cara podría ser, amigo. Este. Este cuesta 11,299 Roblox, amigo. No pienso pagar eso, hermano. Ahora que ya guardé la cara en mi PC. Debemos ir a la parte de texturas del juego. Y ahí está, amigos. Una textura de la cara original. Tenemos que borrarla y colocar la nueva textura que acabamos de bajar. Y ya entré aquí en Doors para probarlo. Y realmente funciona, amigos. Tengo una nueva cara. Pero es bueno que sepan que además de en mi PC, nadie más me ve así con esta cara. Solo yo puedo verme de esta forma. ¿Por qué nadie está hablando de esto en Roblox? ¿Pero sobre qué, señorita? Esta chica dice que es algo muy serio. Hay nuevos hackers en Roblox llamados Jexnex y Jexnex Gear. Son chicas, ¿cierto? Y son un grupo de hackers que están creciendo en miembros rápidamente. Y hay que tener cuidado porque son muy peligrosas. Y están hackeando muchas personas. Ahora, si ves a alguien en el servidor llamado Jexnex, sal corriendo lo más rápido que puedas. No hables con él, te va a hackear. Creo que esta historia es vendida. Y se los voy a demostrar. Si buscas el nombre de estas personas, puedes ver que hay demasiados clones. Con exactamente la misma apariencia, amigos. Iguales. Y todos son amigos de esta persona. Jexnex. Tiene como 97 amigos. Mira eso. No puedo creer que alguien se haya tomado el tiempo de crear todas esas cuentas falsas. Para nada. Solo para asustar a algún chico, amigos. La cuenta más reciente fue creada en noviembre del 2022. Y si vemos, los jugadores tienen un juego con más de 14.000 vistas. El encuentro con Jexnex. Y donde vamos a entrar para saber de qué se trata. Entonces, aparentemente, este es el juego, amigos. Donde tiene su encuentro con aquellos amigos clones suyos. Mira aquí. Tiene un lugar para estar sentado y ver la reunión. Y aquí un lugar donde el creador sube. Entonces puedes ver que no logró subir. Al parecer, la única manera es por esta puerta de aquí, amigo. Llego aquí y tengo que colocar alguna contraseña. No me digas que es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no es así de fácil, hermano. Pero obviamente, esa historia de hackers es toda una mentira. Solo son un grupo de trolls tratando de asustar a la gente. Juegos que tú nunca debes jugar en Roblox. Está el juego llamado Time 2. Yo entré aquí. Muy bien. Y está diciendo que es imposible salir de él. Aparece esta imagen de aquí cuando intenta salir, amigo. ¿Pero será que es real esto? Entonces lo voy a buscar aquí. Time 2. Para ver si realmente este juego existe. Está aquí. Pero no sé si sea cierto. Parece ser que sí. Porque tiene 773,000 visitas. Y a mucha gente no le gustó. Solo tiene 27% de votos. Voy a entrar, amigo. Y me está enviando a otro juego. Hasta hay más personajes aquí, amigos. Tiene un local de KFC aquí. Y tiene un botón que dice no tocar. Pero yo, como soy travieso, lo voy a presionar. Eh, está bien. Solo exploté. La pregunta es. ¿Podré salir de este juego? Voy a dar clic en Roblox. ¿Qué? Este juego tiene error. ¡Qué locura es, amigo! Mira aquella cara blanca, hermano. Y él me volvió a enviar al juego. ¡Qué locura, amigos! Básicamente este juego funciona. Porque colocaron un menú de Roblox sobre el menú clásico, amigos. Entonces cuando haces clic. Eh, eso es lo que sucede. Bueno, está claro. Lo único que me queda por hacer es eliminar la fuente de esta PC, hermano. Y tampoco funciona. Entonces, eso no funciona. Eh, no deja salir. No puede ser, hermano. ¿Es posible que esté usando el administrador de tareas de mi PC? No es posible que no salga, amigo. Entonces realmente funcionó, hermano. Gracias a Dios abandoné el juego. Pero nunca más volveré, amigos. Entonces, esos fueron todos los TikToks probados, amigos. ¡Chao!